Pues bueno, gracias, estimados amigos y compañeros representantes de los medios de comunicación, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día, la verdad que es un día muy especial y gracias por estar con nosotros. Pues bueno, vamos a presentarles a quienes nos acompañan aquí el día de hoy, vamos a empezar con las damas, nos acompaña Valeria Flores Arguello, quien es la reina de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros, el día de hoy, gracias por estar con nosotros, mi Vale. Nos acompaña la señora Araceli Arguello Aguilar, quien durante más de una década fue delegada de Escaramuzas y que en esta ocasión fungirá como la homenajeada que daremos en Agarro Petendido en este fin de semana. Bienvenida, doña Araceli. Don Carlos Pastrana de Alba, muchísimas gracias por estar con nosotros, presidente de la Unión y Asociaciones de Charros de la Capital. ¿Estoy en lo correcto? Así es, muchísimas gracias doctor Carlos por estar con nosotros y pues bueno, pues como ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros, mi nombre es Iván Agüero y bueno, yo representando a Galope Petendido, muchísimas, muchísimas gracias. El motivo de poder invitarlos en este día es para darles a conocer los pormenores del primer campeonato de Escaramuzas a Galope Petendido, que se va a realizar, como ya mencioné, en honor a doña Araceli Arguello Aguilar, el próximo domingo 5 de marzo, a partir de las 12 del día, en las instalaciones del lienzo de la Unión de Charros de la Capital, que se encuentra justo detrás de las instalaciones de la Feria y del Foro Chiapas. Próximo domingo 5 de marzo, 12 del día, al lienzo de la Unión de Charros de la Capital, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, de los detalles que les podemos adelantar, que tendremos la participación de 7 equipos, 12 equipos de Sintalapa, 12 equipos de Comitán de Domínguez, un equipo de Tuxtla Gutiérrez, viene la campeona estatal de Tabasco, que es a Aguacali, la escaramuzan Aguacali, y también va a participar dos equipos de Ocosococla de Espinosa, una de ellas en categoría libre y el otro montando a caballito de palo, niñas a caballito de palo. Y bueno, de lo que les puedo adelantar un poquito es que este torneo, pues bueno, nace con la inquietud de poder preparar a las damas, a las escaramuzas, de cara a los próximos campeonatos estatales y nacionales, porque va a ser un evento calificado en el cual ellas pues bueno, van a poder tener chance, en un lapso de 15 días, poder prepararse, porque al ser calificadas, pues bueno, ellas van a tener la oportunidad de checar los errores, que estuvo bien, que estuvo mal, y obviamente poder llegar mejor preparadas a dicha instancia, tanto a las estatales como a los regionales. Entonces, de alguna manera este certamen se está organizando con esta finalidad, y pues bueno, la cereza en el pastel es precisamente brindarle el homenaje a Doña Araceli. Así que, pues bueno, nos vamos a preceder los micrófonos aquí a nuestra homenajeada de profesor Meta Valegre y también a Don Carlos Pastrata para que nos platiquen un poquito, nos externen un poco sobre este certamen. Bueno, señora Araceli, bueno, ¿cómo se siente de este evento? Y pues bueno, me gustaría que compartiera con ellos el sentido que tiene a través de estar reunida nuevamente, aunque nunca se ha separado, pero está reunida nuevamente con todas las damas Chávez. Muy buenos días, muchas gracias por la asistencia del Metro de Educación, por la conciencia de la Unión, a la Reina, muy agradecida con ustedes, señor Imán, por esta discusión tan especial que hace a mi persona, que yo trabajé con las damas Chávez por muchos años, y lo hice con un gran cariño, un gran amor a la charlería, y también un agradecimiento tan especial a todas las damas Chávez y a los amigos de esta noche que me dieron la oportunidad de servirles. Y estoy muy agradecida por el señor Imán, por este homenaje que hace a mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Valeria. Sobre este certamen, ¿podrías hablar de un poquito más detalles? Muy buenos días, muchísimas gracias, primero que nada, también a los medios de comunicación por estar aquí presentes. También abro el espacio para agradecerle a Dios también por la oportunidad de estar aquí reunidos. Agradezco también la presencia del señor Carlos Pastrana de Alba, que es presidente de la Unión de Charros de la Capital, que afortunadamente, y muy agradecidos también, nos están abriendo las puertas de la Casa de Charros Unidos de la Capital para poder realizar este evento el día domingo 5 de marzo. El primer campeonato de Estaramosas a galoje tendido, en honor, a quien honor merece, a, tengo la dicha y fortuna de poder decir, a mi mamá, a la Celi de Arbulla Vilar. Muy agradecida también con el señor Iván, que en todo el tiempo que mi mamá fungió como delegada, hace 12 años, pues estuvo presente y muchas personas que estuvieron presentes en una etapa maravillosa, tanto para mi mamá y para nosotros como familia, pues es de admirar, de agradecer y de tener presente siempre el corazón. Quiero extenerles que en estos momentos me siento llena de alegría, de satisfacción, de orgullo, de sentimientos encontrados, porque después de mucho tiempo vuelvo a compartir escenarios con mi mamá. Ahora yo estando en otro papel, pero siempre juntas, y eso para mí como familia significa muchísimo. Estoy muy contenta de que este homenaje se haga a mi mamá y muy agradecida también por todas las personas, que no precisamente por un campeonato, pero que siempre han externado el cariño, el sentimiento y el agradecimiento que le tienen a mi mamá, a la licenciada Araceli Arguello Aguilar, por los 12 años que le sirvió a la charrería Chiampaneca, y no solo en las escaramuzas, sino también en los charros. Muchas gracias por estar aquí presentes. Están todos cordialmente invitados a este primer campeonato de escaramuzas a Galope Tendido, en honor a Araceli Arguello Aguilar, el día domingo 5 de marzo del 2023, a las 12 horas en punto, en el Ienso Charro, unidos de la capital, atrás de las instalaciones del foro Chiapas. Se va a tener la presencia de varios equipos de todo el estado de Chiapas, también la categoría de Caballito de Palo, la monumental de reinas del estado de Chiapas. Recuerden que este es un ambiente 100% familiar, es abierto a todo el público, la finalidad de esto es seguir haciendo charrería, de compartir momentos extraordinarios, que los que hacemos el deporte de corazón, con amor, con esfuerzo, con dedicatoria y con respeto, queremos que nuestro deporte siga sobresaliendo y en Chiapas siga existiendo charrería. Después que están todos cordialmente invitados, los esperamos, recuerden que vamos a tener servicio de restaurante para poder atender a la familia Charra y al público en general que nos llegue a visitar. Las instalaciones están completamente aptas para poder recibir a todo el público que nos quiera llegar a visitar y pasar un domingo familiar extraordinario, que mejor que acompañados de charrería. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, gracias a Iván, por la invitación, a señora Araceli, felicidades por ser homogeada, y a la reina, su hija también, felicidades. Creo que es un gran orgullo participar en un homenaje directamente a su mujer, a su señora Madre, y por algo que es una vertiente tan bonita que es la charrería, ¿no? Yo recuerdo que la señora Araceli, desde que inició a los puestos en la charrería, ahí andaron los piensos en los ruedos también, cuando todavía no era mamá, ya después fue mamá y andaron los hijitos. Y, pues bueno, es muy bonito porque se da la convivencia familiar. Entre las nutrientes que tenemos dentro de la charrería es eso, las damas charras y la reunión y la integración de las familias. Es un deporte un tanto familiar. Yo recuerdo también cuando inició directamente, involucrándose en el tema de la charrería con las escaramuzas, cuando iniciamos la primera escaramuza infantil, charras de Chiapas, que la iniciamos en charros de Tuxtla con charros de regionales, que se federaron, y fue cuando iniciamos el tema de las escaramuzas, Galeria estaba muy chiquita, mi hija Sofía, y pues todas las niñas que conformamos esta gran escaramuza que logró poseer muchos éxitos, y me hacieron con mucho cariño. Muchas felicidades, señora. Después de eso vino su trascendencia, y participar y contribuir a la charrería en el Estado de las de 12 años, siendo la delegada. Hoy llega el momento de homenajearla, que bueno, pues a mucho gusto. Y pues qué bueno que sea en casa, dentro de las instalaciones de 10 charros de la capital, que la conformamos las tres asociaciones regionales de Chiapas, charros de Tuxtla y coyotes de Chiapas, tenemos muy en claro nuestro rumbo, y es fomentar nuestro deporte, hacer uso de las instalaciones, para mí, y comodidad de las familias, y que todos se diviertan, y convivamos sanamente. Es una de las vertientes que tenemos ahorita dentro de la administración, que me honra presidir. Y pues bueno, queremos fomentar el deporte, la convivencia en familia, que vayan, que se diviertan, y bueno, creo que siempre es bueno recordar los antecedentes, para ir tomando buenos rumbo, y retomar las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, quiero felicitar nuevamente, a Galópez, venido por este homenaje que realiza, a la señora Alcendi, a nuestra, la reina de la Unión, y pues bueno, hay que invitarlos, a que nos acompañen, que vayan, que participen, que se pasen un buen domingo en familia, muy agradable, creo que no hay costo de emisión, que es algo muy bonito también, que la gente vaya, que participe, que pueda ir, que pueda disfrutar de un domingo, en un espacio abierto, de convivencia con las familias, y comentar nuestras tradiciones, y nuestra cultura, ¿sí? Que todo esto conlleva una, una economía que se mueve, tanto con los, los artesanos, que hacen los sombreros, las costumeras, que hacen los vestidos, los trajes, toda la gente que está involucrada, se mueve un movimiento importante, entonces queremos invitarlos, a que participen, con su presencia, los charros, nos sentimos honrados, nos da gusto de ver un lienzo, lleno con participantes, también con público, gracias, y los esperamos por allá, gracias. Gracias, pues bueno, como ya lo retenamos, muchísimas gracias a la, a la Unión de Charros de la Capital, por siempre, brindarnos la oportunidad, a un servidor, sí, que tengo un especial cariño, a la Unión, y obviamente también, a las instalaciones, porque siempre, me han abierto las puertas, de abrir, de hacer cosas, dentro del mundo de la charrería, y esta ocasión, no es la acción, agradecer también, a la Unión de Charro, Unión Chapaneca de Charros, y a toda la mesa directiva, por todas las facilidades, que nos han brindado, a la delegada, María Mayanz, también, que también estuvo pendiente, de todo el torneo, y obviamente también, ha estado, de una manera inmiscuida, y atenta, a todo lo que sucede, agradecer también, a Don Jorge Godínez, a la Unión de Charros, de Coyotes de Chiapas, regionales de Chiapas, a Charros de Tuxla, por siempre, brindarnos el apoyo, el respaldo, brindando las instalaciones, a la familia Flores Arguello, la verdad, por todas, por todas, todo el apoyo, que nos han brindado, para este evento, y pues bueno, sí, es un evento homenaje, a Doña Araceli, y también es un evento calificado, es decir, habrá primero, segundo, tercer lugar, el primer lugar, se va a llevar este trofeo, que se mandó a hacer, rizamente, para la campeona, este es el trofeo, que vamos a entregar, a la campeona, entregaremos placas, conmemorativas, a los primeros, tres lugares, y también premios, canjeables, en productos, con nuestros, talabarteros, como son, la escuela charra, de Don Celso Santillán, los hermanos, Vitez, y también, Manolos Talabartería, que son los que van a brindar, los premios, de segundo, tercer lugar, ellos también van a estar brindando, pues, el apoyo, a lo que he tenido, para poder dar, los reconocimientos, a las escaramuzas, y obviamente, a todas las personas, que es dentro de las sorpresas, que tenemos, para este evento, pues bueno, invitamos a las, ex reinas de la unión, en este caso, pues bueno, nos va a acompañar, Valeria Primera, quien es la reina actual, de la unión, seguido la invitación, a Zaira María Primera, ella por cuestiones de escuela, no va a acompañarnos, se le giró la invitación, a María Teresa Primera, ella nos va a acompañar, ya nos confirmó, se le giró la invitación, a Jimena Velasco, también se le giró la invitación, a Mariana Primera, que son de las reinas, más recientes, que van a estar con nosotros, que estuvieron, fungiendo, como acto, de reinas, ellas van a estar con nosotros, también se está girando la invitación, a las reinas, de las asociaciones, para que nos acompañen, y nos acompañen, sobre todo, a doña Araceli, que bueno, muchas de ellas, convivieron en gran parte, de su carrera, y bueno, son de las cosas, que estaremos brindando, regalos a los asistentes, vamos a tener a la venta, alimentos y bebidas, es sumamente importante, que nos ayuden, en ese concepto, que las personas que lleguen, pues obviamente, lleguen a consumir, con los señores, que van, los comerciantes, obviamente, para que puedan, de alguna manera, recuperar parte, de su apoyo, que nos van a brindar, en este importante evento, nosotros tendremos, estaremos transmitiendo, el evento, en vivo, tendremos música, tendremos la presentación, de tres cantantes, que van a estar apoyándonos, durante la revisión, de videos, y pues bueno, es algo, de lo que les puedo mencionar, adelantar hasta el momento, si alguien tuviera, alguna duda, mis compañeros de la prensa, pues bueno, estamos abiertos, a escucharlos, Jesús, yo quisiera preguntarte, a raíz de, este evento, que es específicamente, para Escaramuzas, me imagino, que vendrán, algunas otras réplicas, será como el inicio, de actividades, exclusivas, para Escaramuzas, que no necesariamente, tienen que estar, ligadas, con, los charros, por separado, digamos, para que haya cada vez, más eventos, exclusivamente, Escaramuzas. Sí, bueno, apenas estamos empezando, el año, relativamente, para nosotros, en el ámbito, de la charrería, nuestro estatal, Charro y Escaramuzas, es, próximo, ya, en un par de semanas, el 19 de marzo, es el campeonato estatal, de Escaramuzas, y el día jueves, 23, 24, me parece, es el campeonato estatal, para los varones, para los charros, del 22 al 26 de marzo, en las instalaciones, de Lienzo Charro, el Fénix, allá, en Vicente Guerrero, en la carretera, Vicente Guerrero, entonces, este torneo, es, con mucho amor, con, mucha, dedicación, para, una persona, que dedicó, 12 años, de su vida, de su tiempo, de su esfuerzo, de, muchas, cosas, que, todos los que, pudimos acompañarlo, y no lo digo, por ser mi mamá, sino, por el ámbito de la charrería, el esfuerzo, y el tiempo, que dedicó, la licenciada, a la serie Argolla Aguilar, es, una manera, muy significativa, y muy linda, de agradecerle, por todo el tiempo, que sirvió, a la charrería, en Chapaneca, porque realmente, ser delegada, ser púa, ser presidente, ser reina, los administrativos, no es un papel, de nosotros propios, sino, es un papel, para servir, la charrería, por el amor, a la charrería, por el gusto, de compartir, esto, en familia, que nosotros, escogemos, entonces, este primer campeonato, hágalo pretendido, en honor, a mi mamá, es como, un parteaguas, para hacer, un campeonato, calificado, el primer campeonato, calificado, para estar a musas, de este año, 2023, y seguir, fomentando, para poder, seguir realizando, nuestros eventos, calificados, oficiales, clasificatorios, los estatales, para poder, obtener un pase, al campeonato, nacional charro, a celebrar, octubre, noviembre, y en San Luis Potosí, este, este es un primer campeonato, que pienso hacer, año con año, porque nace, porque, casi no hay actividad, femenina, si hay, ferias, escaramuzas, si se presentan, dentro de una charreada, si quieres mencionarlo así, entonces, un evento como escaramuzas, en un campeonato, como tal, no hay, no existe, en algún momento, tuvimos un circuito, de escaramuzas, que se realizaba, en diferentes municipios, en las ferias, importantes, no, de cada, de cada equipo, se, se dejó de hacer, por, por cuestiones diversas, no, y si ya no sabría decirte, por qué se dejó, pero pues bueno, yo quisiera, con este evento, pues bueno, ser una punta de lancha, para que se retome ese circuito, porque la verdad, si sirvió de gran manera, para que ellas pudieran estar, activas, sobre todo, y un punto muy importante, el que se ha calificado, como mencioné, es para que ellas, entrenen y se preparen, porque una de las inquietudes, por las cuales, me subió esta idea, es que, pues bueno, a un nacional, siempre iba a un equipo, de Chiapas, dos a lo mucho, pues bueno, esta por ocasión, tuvimos una oportunidad, de capturar, más o menos a tres, entonces, pues a mí me costaría, que fueran tres, que fueran cuatro, que llegaran mejor preparadas, que llegaran, con más armas, a un estatal, y obviamente tuvieran la oportunidad, de lograr un pase, porque no es nada sencillo, solamente va la campeona, estatal, con pase directo, y las demás entran a la tabla, de clasificación nacional, entonces, eso es muy complicado, o sea, si no tuviste un buen estatal, en el segundo, te puede recuperar, o sea, si tuviste dos malos estatales, olvídate de participar, y al final de cuentas, con esa situación, por esos motivos, es que sale este campeonato, de escarabuzas, precisamente, para que los equipos chamanenos, tengamos mayor representatividad, en un campeonato nacional, y obviamente hacerlo, año con año, no sé si hacerlo, cada seis meses, sería complicado, porque es, mucha logística, hay muchos factores, que hay que considerar, hay muchos equipos, la mora, así que, las habas, con los charros, y las escarabuzas, se cuecen de manera diferente, ¿verdad? entonces, hay muchos factores que cuidar, obviamente, entonces, es muy complicado, yo creo que, al menos por un servidor, yo tengo la intención, de hacerlo año con año, y bueno, esperando, tener la respuesta, mejor respuesta, que la que tuvimos, es buena, la que tenemos, son siete equipos, y una escarabuzas, de caballito de pago, entonces, esperamos, que el próximo año, sean más equipos, y obviamente, tengamos, más homenajes, como Daniela, y darle espacio, también, a aquellas mujeres, que fueron importantes, o que son importantes, dentro del rubro femenino, ¿algún antra interrogante, más por ahí? Pues bueno, no sé si quieren añadir, a don Carlos, ¿vale? Nos esperamos, y bienvenidos, a que se lleguen, y se diviertan, gracias. ¿Y vale? Sí, bueno, es un evento, completamente, distinto, a lo que estamos acostumbrados, ya nada más, llegar, competir, esperar resultados, y retirarnos, y volver a casa, es un evento, realmente, familiar, un evento, con mucho cariño, más allá, de solo practicar el deporte, de, competir, sanamente, más allá, de los premios, sino, de nosotros, darnos, ese valor, y ese real, ese ímpetu, de seguir haciendo charrería, pues va a haber, presencia, también, de otras escenografías, canto, música, las instalaciones, están, muy aptas, muy lindas, para recibir a todo el público, en general, se va a tener, servicio de restaurante, tabarterías, todo lo necesario, para la familia, charra, chapaneca, y para el público, en general, así que, nos esperamos, con los brazos abiertos, entrada gratuita, completamente gratis, a todos, que nos va a ser, un momento familiar, muy lindo, acompañado de, de Dios, primero que nada, de la familia, chava, chapaneca, también de la familia, de Tabasco, que nos van a visitar, la campeona estatal, y del resto, de las personas, que han llegado, al norte, bueno, pues, muchísimas gracias, señor Iván, usted, es una persona, que también lo conoce, desde hace muchos años, al señor, Carlos Gonzaga, y, muy cierto, lo que él dice, yo desde hace muchos años, llegué a la charrería, con los charros, acompañando a mi esposo, y luego me involucré, a este, a este, evento, de las escaramuzas, precisamente, como bien lo dijo, el señor Pastrana, por las charras, que en ese entonces, eran, y tanto, puros charros, y ahí surgió la idea, de hacer, la, el equipo, de las charras, y las que nos llevó, a conocer, otros piensos, a nivel nacional, las primeras, que fueron a competir, fueron, las charras, infantiles, que eran, de, y de regionales, nos fuimos, a Guadalajara, obtuviendo, el segundo lugar, a nivel nacional, dentro de todas las historias, de mi trabajo, se formó, todo, los equipos de escaramuzas, hasta llegar a, más de, 18 equipos, de diferentes categorías, infantil, infantil, y, de la categoría, juvenil, libre, y, la turp 21, nos fuimos, a Olimpiadas, en el 2017, 2018, tuvimos un evento, nacional, acá, un proceso nacional, donde también, las escaramuzas, de Chiapas, Valkiria, se obtuvo, en tercer lugar, a nivel nacional, hemos estado, en diferentes, eventos nacionales, con infantiles, B, categoría libre, juvenil, entonces, esta es, una trayectoria, de muchos años, donde me dio la oportunidad, de conocer, muchísimas, muchísimas niñas, que ahora, en este, en este día, ya son, unas mujeres, profesionalistas, lo que yo cultivé, son amistades, mucho cariño, mucho amor, y yo me dediqué, con una gran, admiración, respeto, y una gran responsabilidad, asumiendo, el papel, de delegada, una delegada, que dio la oportunidad, el señor, Kiko Suárez, que, él confió en mí, y me también, me dio la oportunidad, de estar con varios, presentes, el señor, el presidente, Carlos Bernoulli, con el señor, Marcos, Borràs, y también, me tocó trabajar, con el actual, que es, Rafa, que, en el castillo, y, entonces, quiero agradecer, a todos, esos presidentes, que nada más, les respaldaba, el trabajo, que yo venía haciendo, fue la oportunidad, de estar, en varios eventos, conociendo, a más gente, en la charrería, los charros, admiración, para todos los charros, también, ellos me conocen, de ser una persona, de, derecha, concreta, honesta, y, sobre todo, comentando, la charrería, para todos, los, que tenía el equipo, de, de participar, también, tuvimos, desde, la categoría, de, de leche, y también, los caballitos, de palo, nos vimos, en el 2016, hasta después, en una feria, de caballitos de palo, fue, o consigo, que nos llevó, y, también, los caballitos de palo, allí, en el comitán, con la, doctora, Sandra Villetoro, entonces, logramos hacer, muchos, muchos, muchos eventos, también, tuvo, los dobles de la marte, que vino, en el 2016, sí, entonces, ese fue, mi trabajo, y estoy feliz, porque aún, sigo, en contacto, con todos los equipos, los admiro, los ayudo, mi experiencia, es parte, para, comentar, y seguir, en la charla, de la economía, pues, muchas gracias, también, señor Iván, por, tener, esta, distancia especial, para mi persona, que le puedo decir, también, pues, empezamos, desde el inicio, en el, en el medio, y, me da mucho gusto, que, que ahora, esté, realizando, un, campeonato, al primer estado, no es, este, oficial, aún, porque es el primer campeonato, pero, no lo dudo, que dentro de muy poco, será tan importante, como un, este, el, 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 bueno, muchísimas gracias, don Carlos, Valeria, en la serie, muchísimas gracias a ustedes, por acompañarnos, por darle nada más, el próximo 5, de marzo, 12 del día, campeonato estatal de Escaramuzas, a la vez, de fin, no se mueva, la serie de apoyo, y el próximo 19 de marzo, primer, el campeonato de Escaramuzas, campeonato estatal, de Escaramuzas, en las instalaciones, de Rachel Phoenix, que se encuentran, en la localidad, de Vicente Guerrero, ahí en Locozocoutre, de Espinaza, también allá, los esperamos, y del, 22 al 26, de marzo, el campeonato estatal, para los Chavos, en las mismas instalaciones, de Rancho, en Venice, pues por nuestra parte, ha sido todo, agradezco enormemente, a ustedes, compañeros de media comunicación, a Oscar Giza, a Nardo Solís, Enrique Ríos, Jesús Ortega, mi amigo, que está por ahí, gracias, gracias, y obviamente, también, a las personas, que se conectaron, a las transmisiones, a través de las redes sociales, muchísimas gracias, que pasen, que pasen bonito aquí, les doy aquí, les doy aquí, y les doy aquí, y les doy aquí, y les doy aquí, Gracias.